en un año donde se plantean algunas cosas nuevas en el escenario argentino, independientemente de las elecciones, aunque ambas cosas están íntimamente relacionadas, el resultado de ellas concretamente. ¿Cómo te va, Molly? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abel? Buenas noches y feliz día para vos y para todo el equipo que nos está viendo en el canal. Muchas gracias, igualmente para vos, por supuesto. Molly, en nuestras charlas siempre tocamos este tema, ¿no es cierto? Que en nuestras charlas, digo así, amistosas, tomamos un café, hablamos de esto, no lo que se viene un poco para el país, ¿no? Mirá, yo te diría que para el próximo gobierno, ya tenemos que estar hablando del próximo gobierno, este está tratando de arribar con el barco a puerto de la mejor manera posible. Pero para el próximo gobierno, la figura estelar, gabinete, y eso es muy importante, hasta te diría saberlo antes, va a ser el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina tiene, como para desarrollar su política interior, primero que definir tres o cuatro grandes aspectos que hacen a la política exterior. El primer tema es definir una postura absolutamente pro-occidental, es mi opinión y creo que la compartimos, porque nosotros somos de occidente. Totalmente. Argentina, por qué, es un famoso crisol de raza, pero donde tenemos españoles, italianos, alemanes, croatas. La inmigración oriental es muy pequeña y es reciente, pero la conformación sociocultural, económica del país tiene que ver con occidente. En ese marco, tenemos que definir qué tipo de capitalismo vamos a llevar adelante en función de esa demanda mundial, que tiene que ver con cuatro núcleos centrales que Argentina puede transformarse en proveedor, no te diría exclusivo, pero sí dentro de los cinco proveedores importantes del planeta. Tiene que ver con alimentos, energía, derivado de la energía, bioproductos y economía del conocimiento. Que tal vez, dentro de lo que es la política doméstica, poco se habla y mucho se hace dentro de lo que es el país. Para darte un dato, en el parque industrial de Roldán, se inauguró hace poquito una fábrica de bioplásticos, que es la primera en tecnología inteligente de Latinoamérica, desarrollada a partir de un trabajo de una start-up rosarina, cuyos directores no superan los 35 o 40 años. Sí. Cosas que pasan y que no trascienden en la vida política porque estamos preocupados por otra cosa. Así es. En ese marco, me voy a circuncribir a describirte un poco cómo está el panorama agroindustrial y que ya se está hablando en esferas mundiales de dejar de hablar de agroindustria y pasar a hablar de bioeconomía. Bioeconomía. ¿Por qué bioeconomía? Porque a partir de las materias primas y de los derivados y de los subproductos y de productos que eran de descarte, se está generando, y Argentina ya está delante de muchos, en muchos aspectos, en muchos productos de eso, de todo un concierto de productos nuevos orientados, por supuesto, al consumo humano, en la parte alimentación y en la parte farmacéutica relacionado con este nuevo concepto de bioeconomía. Es un concepto nuevo, pero tiene una ligación directa con la biotecnología y la posibilidad de ir sustituyendo energías renovables por las viejas energías perecederas. Esto no va a pasar el año que viene, sea el gobierno de Massa, digamos, para dar un apellido, o de Rodríguez Larreta, que creo que son las dos opciones que pueden llegar a gobernar Argentina. Y que a propósito de eso, dentro de esas dos opciones, no hay mucho margen de salirse de estos componentes. ¿Por qué? Porque dependen fundamentalmente de lo que el mundo está definiendo y realineando después de la pandemia y en esta posguerra, que es casi guerra y posguerra, pero que se está desarrollando mucho más allá de lo que se tenía previsto en los analistas y en las mismas potencias que definen hoy el concierto mundial de las naciones. O sea que la guerra aceleró un proceso que ya se estaba dando. La guerra simplemente lo catalizó, lo hizo más vertiginoso, digamos. Pero para ir a los concretos, Rusia acaba de bombardear el puerto de Odessa hace unos días. Del puerto de Odessa salen todos los embarques de aceite de girasol de Ucrania, que es el primer productor mundial de aceite de girasol. Nosotros somos el tercero cuarto. ¿Qué significa eso para la Argentina? En hoy nada, pero en el mediano plazo, perspectivas para que muchos sectores del mundo empiecen a solicitar aceite de girasol en Argentina. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, se debe modificar la matriz productiva porque hoy el girasol ha sido reducido en el área sembrada en Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, se dio ya hace unos pocos días una alianza, una firma de dos grandes empresas multinacionales que tienen oficinas y sedes en la Argentina. Una de ellas es Chevron, que es la principal socia de YPF en Vaca Muerta. Y la otra es Bunge, una empresa que tiene un puerto en Rosario y subsidiarias en todo el país. La fusión de Chevron y Bunge apunta a la producción de aceites a partir de cultivos nuevos, ya no de aceite de soja. Y ahí aparecen cultivos como la camelina o la carinata, que son, digamos, parientas del nabo o del repollo, como para poner algo gráfico para que el público lo entienda. Correcto. Y que esto apunta fundamentalmente a la producción de combustibles para todas las líneas aéreas del mundo. También hay una pata de Arabia Saudita dentro de esta sociedad. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver Argentina con eso? Tiene mucho que ver y nuestra ciudad tiene mucho que ver. Porque la principal o el principal centro de investigación para uno de esos productos, desde el punto de vista genético agronómico, está acá en Venado Tuerto. Esa empresa que tiene ligazón con Bunge y tiene ligazón con otras empresas australianas y canadienses que ya están procesando aceites de estos productos, piensa cultivar en la Argentina para el año 2030 un millón de hectáreas de estos nuevos cultivos. No es poca cosa un millón de hectáreas. Pero sí hay una tendencia a ir modificando la estructura o la matriz productiva de lo que en otros momentos se había llamado proceso de sojización en la Argentina. Ya está en marcha un proceso de des-sojización de la Argentina, de una mayor variabilidad de productos que tienen más que ver con un poco la búsqueda del equilibrio pensando también en el medio ambiente. Son ideas, realidades prometedoras. Yo te diría que a priori y a partir de recorrida en todo lo que es la zona sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte de Buenos Aires, en los últimos 15, 20 días, noto en el sector agropecuario, agroindustrial, un optimismo prudente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sectores están esperando el recambio de gobierno porque creen que indefectiblemente va a haber un cambio para mejor. Hace cuatro años, cuando el cambio iba a ser de Macri a Alberto Fernández, justamente en esta época, previa a las PASO, las expectativas estaban, pero eran incertidumbre, eran dudas. Hoy esas dudas no existen, porque vos hablás con sectores ligados a todo este mundo de la agroproducción o de la vida y economía, y hay optimismo porque saben que el camino es amplio pero único. No se está visualizando conceptos que tal vez en otro momento podían resultar dudosos, peligrosos, expropiación, injerencia, no. Bueno, se está hablando, lo que tenemos que empezar a incorporar dentro de la población y dentro de una ciudad como la nuestra, y del programa que se ve en toda esta región, es empezar a discutir temas que tienen que ver con qué tipo de capitalismo tenemos que empezar, con qué tipo de capitalismo tenemos que empezar a convivir los argentinos y los que habitamos en esta región. Yo creo que tiene que ser un capitalismo humanista, igualitario, equitativo, con derechos y obligaciones. Cuando digo derechos y obligaciones es avanzar en muchísimos derechos, pero obligaciones de todos los sectores que participen en la cadena productiva. Hablo de los sectores de la política, los sectores dueños del capital, el movimiento sindical, los trabajadores y la población. Todos tenemos que entrar a discutir y a entender esta nueva matriz que aparece en Argentina. Y para ir cerrando, nosotros estamos muy tocados por el fenómeno o el futuro boom de Vaca Muerta, que obviamente nadie lo discute porque se acaba de inaugurar un gasoducto que va a generar muchísimas subculturas de producción, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en Santa Fe, en Córdoba y en provincias. Vamos a exportar gas a Brasil, estamos exportando gas a Chile, se va a hacer una planta de liquefacción en el puerto de aguas profundas de San Antonio Oeste, o sea, eso ya está todo en marcha. Pero a eso también tenemos que agregarle el concepto de vaca viva. Y el concepto de vaca viva tiene que ver con esto de la vida económica. Te voy a dar dos pequeños ejemplos. En el tema carnes, se abrió el mercado mexicano, que estuvo años cerrados. Estamos por venderle carne a... te conté el otro día, a Honduras. ¿Qué le va a comprar carne a Argentina? Y eso, a través de la idea de un mercado común centroamericano que compraría alimentos en el Mercosur, que nosotros podemos proveerle. O sea, aparecen situaciones en el norte de África, que hoy están demandando, por ejemplo, más aceite de girasol, más aceite de causa, canola o estos productos alternativos. Dos ejemplos interesantes desde el punto de vista de la inversión. Toda la industria avícola, que ha tenido un desarrollo increíble desde el 2005 hasta el 2010 o 2012, después se estancó, hoy está retomando sus planteos de inversión, porque la demanda de carne de pollo a nivel mundial se está acrecentando. Pero no es solamente China, es el mundo asiático. Vietnam, Indonesia, Singapur, un montón de países que para nosotros significaban países pobres. Y hoy no, hoy son países ricos que están demandando alimentos. Por eso digo, el panorama es optimista. De ahí en más, las reglas de juego de la nueva política, el nuevo gobierno, bueno, definiremos entre todos, a partir de las pasos de agosto y de octubre, más o menos, cómo se va a encarar esto que es el mismo prudente. Gracias, Molly. Como siempre, te mando un abrazo. Y, por supuesto, más que interesante lo que acabas de contar, porque además muchas cosas son novedosas, ¿no? Te mando un abrazo, Molly. Muchas gracias. Hasta la próxima ocasión. Gracias a vos, Abel. Saludos. Gracias, igualmente. El ingeniero Raúl Poblinovich, muy interesante lo que ha contado. Él tiene mucha, mucha información que lamentablemente no se ve tanto y que es tan importante como las cuestiones políticas coyunturales que, bueno, sí, pueden ser más picantes, pero esto es de más largo plazo. Habrá que ir viendo cada uno de los puntos que él tocó, cómo se desarrollan en el futuro y, por supuesto, el elemento clave, que es quién va a manejar los derechos.